¡Yupi! Así nos despedimos después de haber conocido a los viajeros de la BMW Y con esta vista nos despedimos de lo que es Laguna de Garzón Y ahora vamos camino a José Ignacio El hotel que les mostraba ayer Aquí como pueden ver es un centro de información Es un área protegida, aquí no se puede pescar Ni pueden andar botecitos Solamente lo que son las tablas del surf y esas cosas de porto Bueno, como casi todo Uruguay no se permite fuego tampoco Y andamos entrando a la rotonda de la Laguna de Garzón nuevamente ¡Espectacular! Me encanta como las islas que se hacen con poquitos tíos de raíces fe ¿Vieron el alto que vimos en el puente? Mirenlo de delante, lo estamos alcanzando A ver si lo podemos grabar de cerquita Y la vista como siempre enamora Miren esa agüita ahí, arena y después de vuelta Miren pa'lí de puntica, no sé si lo logran ver Le voy a hacer un zoom Allá podemos ver que se asoma un poquito Espérate, porque ahora no se asoma nada En el momento justo me vienen las dunas Vamos a abrir una gasa rodante ¿Ustedes a rodar? Sí, gasa rodante Un cherolé Un cherolé, miren qué bonito Bueno, ahora vamos a esperar a que se abran un poquito las dunas Y les muestro Lo que se ve al final es que se asoma el faro de José Ignacio Ahora, 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 ahora ¡Viene el barrio de José Ignacio! Esta es la entrada a lo que vimos a la playa escondida Pero por lo que vemos sí es privado Creemos que hay que pagar pa' entrar Y le dicen que José Ignacio rotonda a la izquierda Ahí vamos Y vamos para lo que es la parte de la playa, ¿no? Porque todo esto ya son los alrededores de José Ignacio El centro de José Ignacio a dos kilómetros Y ahí dice para dónde vamos Faro de José Ignacio Vamos a ver cuándo se acabe el repecho ¿Con qué nos sorprende? Un cartelito más viejo ¡Ah, ya se asoma el faro! ¡Una combi, mi gente! Eso me encanta la historia ¡Una bandera de Cuba! ¡Una bandera de Cuba! ¿Qué? ¡Mirá! No, una no, dos, por parte de una ¿Qué es esto? La choza cubana Una casa cubana Te voy a decir un dueño, ¿serán dueños cubanos? Debe una bandera de Cuba Que veamos un poquito de los cubanos acá Ya instalado Allá vemos otra combi Blanquita Ahí, ahí, ahí Se ve entre auto y auto Se ve Está estacionada Me encantan los pueblitos así costeños Con cadicitas de estrechitas Sí, mira qué lindo esto Aquí debe ser carísimo vivir No, vivir y sé que aquí Comenzó todo De una planta ¿De Uruguay? Sí, de turismo Yo no sé Pero tiene una pinta de caro esto Pero sí como construcción es diferente, ¿no? Que no es la misma que uno ve en todos los lados Vemos mucha matrícula uruguaya Nada, nada De que sea de turismo extranjero Bueno, la realidad es que Acabamos de pasar por una loma burro Y sonó durísimo Ahora cuando lleguemos ahí A estacionar panfaro Que míralo ahí Vamos a Como revisar ahí la parte de la defensa A ver si no se dañó O se torció O se qué Tremendo Tremendo petazo Que se metió ahí delante Porque la loma burro Era muy pronunciada Y después había como una carita De esas que son para agua Y había que operar a subir a subir Y entonces el tipo como Vienen estas callecitas Que dan hacia el mar Mi gente Miren esto Este es como un botelito Una combi allá Gris Hay muchas combis para acá ¿De dónde será la matrícula de estas? ¡Ay, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Qué bonita! Esta tinta es mancha Es como restaurante Miren esta vistonga Esta sería la playa Brava ¡Ah! Deja hasta aquí la calle Es hasta acá la calle Prohibido hacer fogoli Mira el faro allí Nos podemos caraca y caminamos Bueno, ya hemos llegado al faro Espectacular Y ahí vemos que hay una pasarela Todo de madera Que tira hasta la playa Y de frente tenemos Como unos puestitos de artesanía Y hemos llegado A lo que es el faro De José Ignacio Sin lavarnos los dientes Sin lavarnos la cara Sin nada Pero llegamos Eso no se lo diga a nadie ¡Hasta la playa! No se lo diga a nadie Pasa que vamos a grabar Más de YouTube Y yaanyan A la casa A la casa Más de YouTube Será que lo amor Más de mi familia Zamora hasta ahí arriba, hay que ver los horarios y esas cosas vamos a ver, el asiento tiene la marca la manquita, una manquita contundente muchas gracias, y bueno aquí estamos en lo que es la entradita estamos subiendo al faro a mi me encantan los faros bueno aquí estamos subiendo como todos los faros, una escalera bastante angostita, por eso tenemos siempre una soga para ayudar a subir para las personas adultas como yo les recomiendo de subir con pasos constantes, bastante suaves y así no te cansas nosotros estamos subiendo de mañana, ahora mismo no hay nadie y lo que podemos ver acá es todo la condensación de recién a mañana espectacular las vistas desde aquí algo que me llama la atención es que solamente veo las ventanitas de este lado y no para el otro lado la marina de los faros tienen como para ambos lados pero este como que no y aquí ya vemos los escalones de metal como para subir ya lo que es la parte de él del palconcito, no sé como se llama tal como les comentaba y arrancan lo que son los escalones de metal que bueno llegamos a lo que es el descanso del vídeo aquí donde se mete la luz y la parte de arriba de lo que es el faro espectacular y como puedes ver aquí está la puertita por donde salimos a lo más lindo de subir un faro el airecito que se siente espectacular ahora ahí estamos en la cima del faro la combi no me había dado cuenta ahí se le quita la combi y las vistas son un espectáculo vamos a una puertita 360 vamos a mirar y bueno como mismo subimos hay que bajar ¿qué le dice mejor a la gente? dale que bajamos dale que bajamos y vemos que el edificio es menos de un metro de ancho ahora mismo donde yo me encuentro es en la salida de lo que son las escaleras que ya les comentaba que tiene más o menos un metro de ancho y esta es la salida como tal al balconcito lo subrimí bueno mi gente como sabrán este vídeo arrancó en la laguna de Galzón la segunda parada fue el faro de José Ignacio y ahora vamos a salir a caminar hacia la romba pero antes yo me voy a quedar acá y les voy a bajar y les voy a hacer una fotito desde la piedra de este costado porque yo siento que hay esa foto típica de las redes donde está todo el mar rompiendo contra todas las piedras que se genera este tipo de espumita blanca del choque entre las cosas se ve espectacular y les voy a poner unas tomitas y les voy a poner unas tomas y les voy a poner unas tomas y bueno aquí estamos bajando cuánto me demoraron en llegar ahí abajo no lo sé pero los voy a poner ustedes en cámara rápida hay cuánto demoramos y ya les comento al final de bajar todos sus pasos calientes pasos con tarde por la falta de luz siento que estoy llegando abajo sí con un minuto y veinte segundos hemos llegado a la base del faro y nos despedimos por esta entrada y así nos retiramos del faro muchas gracias unas tomitas director bueno me parece súper barato déjame decirte para ser en un lugar tan turístico y tan demandado es como el de Montevideo bueno fuimos a echar combustible tenemos que cargar agua en la plaza o sea que estamos en la plaza que supuestamente por algún lado debe haber una pila de agua de allá nos dijeron que era aquí a ver qué onda ahora dice que en la comisaría tendrían que preguntar lo del agua quedó alguna pila por ahí no sé pero para acá nos mandaron eso es lo que hay ahí llega bueno ahí en la plaza no encontramos la manguera vinimos a la policía a preguntar y la policía nos dijo que podíamos sacar agua de ahí unos capos nos dieron agua de la policía y aquí no tenemos ni siquiera sacar nuestra manguera porque hay una manguera y todo que va perfectamente hasta la entrada de combustible la entrada de agua me la van a tocar suscríbanse algo que me llamó la atención de acá que mira los cestos de basura son totalmente diferentes el tema de los papeles y los cartones limpiosísimos como pueden ver espectacular la placita la verdad súper rústica súper linda súper acorde a lo que es zonas costeñas espectacular y no hay nada grande espectacular ¡CHILLA CAFÉ! estamos locos estamos locos bueno y así nos despedimos de lo que es la policía del centro de José Ignacio se acercaron unos muchachos de otra moto que se habían quedado sin batería para que nosotros les cuenteemos un poco entonces estamos yendo para ahí ¿se acuerdan? ¿no está hecho basura? bueno la moto que está en el costadito se quedó sin electricidad y para ahí está yendo Junia así que vamos qué onda ya les contaré y bueno un poco así como se ve en nuestra comida y ya está no va a estar no creo bueno misión cumplida hemos dado batería se cargó el auto de ella así que nosotros como que nos podemos retirar ahora vamos a cerrar todo y a seguir nuestra viejecita y bueno ahí se quedaron los muchachos que son de Entre Ríos Argentina ahí pudieron salir qué bueno y nosotros continuamos nuestro viaje después de un desarmes imponentes que tenemos que hacer para dar asistencia para poder asistenciar a alguien tenemos que hacer medio camiones medio combi pero bueno esta un día nosotros ayudamos y otro día no ayudó a nosotros es un buen bien ¿por qué se te ayudó esto? pero para el ventilador yo dije dejó que caer y la nuestra está por 13,2